Tener una mascota en casa requiere de una serie de responsabilidades, entre ellas la limpieza y la higiene del lugar en donde vive. Un ejemplo son las heces y la orina, que pueden convertirse en fuente de contaminación para toda la familia. El perro callejero es un perro que inmunológicamente es un perro muy fuerte. A lo largo de toda su vida callejera ha ido captando cantidad de bacterias, protosuarios, virus, que bueno se ha hecho inmune a ellos, pero cuando defecan u orinan, algunas veces su defecación va con bacterias. En el momento en que defeca el perro en la calle, el sol deshidrata del experimento y la bacteria se vuelve volátil. Algún tipo de bacterias causa esporas y esas esporas están en el aire. Cuando pasa el corredor al lado del aire que está contaminado, bueno, pues absorbe directamente vía respiratoria las heces. Otra forma de contaminación, pasa un perro de casa, va el dueño con su perrito y lo primero que hace, pone el contacto, la lengua o la punta de la nariz con el experimento contaminado e ingresa la bacteria o el virus o el parásito del que estamos hablando. Algunas de las enfermedades que se pueden transmitir son los parásitos, que al encontrarse en el ambiente contaminan además la comida y el agua, así como el aire que respiramos. Cuando una persona va y pasea a su animal, lo primero que tiene que hacer es llevarse una bolsa, una pequeña bolsa para que en cuanto al animal defeque, bueno, captarla, el excremento y llevarlo al bote de basura más cercano. Bueno, porque realmente es muy desagradable que uno vaya a un jardín, a un jardín público a jugar con sus hijos y lo primero que pasa pisa el excremento de algún perro callejero o de alguna persona con su perro doméstico. Parte de las recomendaciones de los expertos consisten en mantener desparasitados a las mascotas, recoger el excremento que desechan cuando salen de paseo y evitar que tengan contacto directo con perros callejeros. Sí, claro, bueno, de la misma forma que un perro callejero contamina, el perro en la casa contamina. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí hay varias opciones. Una de ellas, la que está de moda, la ecológica, es hacer tu composta natural en tu casa. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se compra un bote de plástico, se hacen unas pequeñas perforaciones y bueno, cada que defeque el animalito se vierte el excremento en ese bote y todos los desechos de jardín, todos los desechos de comida, todas las frutas y verduras de desechos que tenemos en la casa se van echando a la composta, se cierra herméticamente la cubeta y bueno, es excelente, excelente composta para plantas, para abono de plantas, en fin, es la forma más natural. Y en caso de que no se cuente con jardín o no se quiera hacer eso, bueno, todos los días captar el excremento, ponerlo en bolsas selladas y echarlo a la basura. Mantener tapados los recipientes en donde se guarda el excremento es fundamental. Recordemos que muchos parásitos se contagian por vía aérea, de ahí el problema de salud pública con los perros callejeros. Para Hola California, Ada Mitre. Gracias por ver el video.